En esta noche Y se la puede dedicar a la bella Andy Sayuri Toda la segunda versión Y que va en el show Siempre Mania, 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 mania Mania, mania, mania Y es hermoso La bella Andy Sayuri La segunda versión Y que venga ya Mania, mania Es la noche Ahora Animo señores Para Hasta los ángeles Los muertos de macochas El potito y macha Es como Buda Para el grosso Para el chico y el bueno juicio Para Marrellova Chicote tibio Guate en pocha ¡Vamos! Sí señor Sí señor ¡Echa rico! Es corriente y un género Barreadora Marrella Barre�� 97 Gori Barrella Barreigi Y Marri Amri Cami Borrella La baila, la baila, toda la banda sonidera Me dijo la para, la puerta, la llanina y su sacerdote Toda la banda, para el chivo, choque, popet Hoy para ganar, con el barrio, para que el buenito Para el barrio, para el barrio, para el barrio, el rey, estoy Y no, cuando ha puesto 13 gris y puestes El chaval con las tres cruces Y un sinfonito de sabor En el hierro, el sonido Richel es La pequeña y lleno, la Ovi Los extremos de la mano, siempre Bania, 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 Bania Y el famoso Seguirri y Pah, Seguirri y Pah, Seguirri y Pah ¡No! Bania, noventa y siete La familia Delgado López Siempre con la Bania Y cuando va Y el guapo, todos los bravios ¡No! Siempre con la paña, papi chuto y su reina Anís, Sayori, la segunda presión, los famosos muertos y su tiraquil Hola, Pamela, mi compadre y solecito, las galeñas y los chidos Y el bosque, los caques, los tesoros, bienvenidos hoy Y el Gorbac, baila, la guía es siempre, baila, baila Mueva Chúitarian puedeimens Sigue rigi-barme No tengo la cuiba de ... Y yo llamo al Pedro Friend or utilizing Mene los pelos del Mar El Melón Que los zácaros del Chos Poli Góla El impresionante Sonido Fania 97 Los mejores videos de los sonidos de México y Estados Unidos Los encontrarás aquí No olvides suscribirte y activar las notificaciones República Sonidera TV